No es ok. All I want and I pray. All I need are some better days. Yeah. All I need are some better days. Cause all I want and I pray. I believe in the better days. We are going to make a cheesecake and it needs sour cream. We will take that. And we also need Philadelphia. Oh, look. It is special right now. We will take... I don't know if two or one. I'm looking for the cream cheese, but I don't find it. They help me. I need a mantequilla. I'm going to bring it to the cream cheese. Okay. Well, I've got the mantequilla and now what we are looking for is the cream. But I don't find it. I'm looking for the cream cheese. What we are going to take are some cookies. Let's see if we find them. We are looking for the Graham crackers. Ah, yes. Here they are. Graham crackers. I'm going for this one. We are going to take them from chocolate because I want to make one of Oreos. So, we are going to use this one. Yes, look at the grassiness. And the oleos are especially the oreos. What do you think? It's right here. The cream cheese. Thank you. I thought there was that yes. Yes, I thought there was no one. Entonces vamos a agarrar cream cheese Y ahora necesitamos azúcar Ah, creo que tengo uno en la casa Y necesitamos powder sugar también Vamos a llevar uno de este Y azúcar sí ya tengo, creo Pero vamos a llevar uno por si acaso no tengo Ya tengo todo listo para el ratito que regrese Encontré este y luego quiero poner uno de estos Y aquí está lo que trajimos Esto va a ser para lo de arriba Y azúcar y esto Entonces esto es lo que necesitamos Se me olvidó la mantequilla sin sal Y también se me olvidó otra cosa que necesito Ah, un chocolate Voy a agarrar el chocolate para derretir Y creo que ya es todo Y heavy cream crow Entonces ahorita es lo que voy a ir de vuelta Por eso y ya de ahí voy a ir a comer ahorita Con Brenda Pero pues sí vamos a calar estos cheesecakes Les voy a tratar de grabar Lo voy a hacer ahorita en la noche Le voy a encargar a esta Brenda Que saque el, el, sería el, el cream cheese Y no sé qué más ahí puse No, creo que cream cheese porque la mantequilla no lo traje Para que lo saque antes Y se vaya poniendo en tiempo ambiente Y así para que esté suavecito Para que cuando la haga Ya esté listo todos los ingredientes Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Espero y me puedan escuchar Porque se escucha un poco de ruido Mario y yo estamos aquí Me vino a ver al trabajo Es la hora del lunch Y decidimos tomarlo aquí afuera Está bien bonito el día y el clima Y estamos comiendo nuestra ensalada Y vean, ¿se acuerdan del, de este aderezo que preparé? Pues sí nos ha servido No sé si le hemos bajado o no Pero quedó bien rico, ¿verdad, amor? No, sí ya le bajamos porque estaba más, estaba hasta arriba Ah, sí, creo que Y está rico Quedó de muy buen sabor Y bueno, pues aquí seguimos Estamos platicando Sí, ya sé cuál, de qué, este, de qué me hablas Pues ya terminamos de comer Y Mario ya se va Porque ya es la hora de regresar al trabajo Y yo también Bueno, todavía me quedan unos minutitos Vean, él les dice adiós Y este Me quedan unos minutitos Y aquí me voy a esperar Hasta que sea la hora de regresar A trabajar El aderezo se los recomiendo Sí, háganlo Y les aseguro que les va a gustar Ya está Estoy pensando en qué otro podré preparar Le decía yo Mario Podría hacer uno de mango habanero Pero necesito conseguir los habaneros Y comprar mango Bueno, comprar todo Pero a ver luego, qué otro aderezo se me ocurre preparar Bueno, pues se llegó la hora De Pensé que traía sucio aquí De regresar a trabajar A ver si no llueve cuando salga Y si llueve Ojalá que sea hasta que ya esté en la casa Bueno, pues Que sigan teniendo un bonito día Gracias por Seguir aquí con nosotros Y este Dejen su like Suscríbanse Dejen su comentario Y muchas gracias por Estar aquí con nosotros ¿Qué creen? Estoy aquí en el trabajo Y Hace rato había yo ido con Brenda A su trabajo A comer con ella Mira, ya le está dando fuerte Y también hay granizo Pero chiquito No sé si pueden ver Pero es granizo chiquito Pero le está soltando Ahora sí, gracias a Dios Hay lluvia Y no tan grande el granizo Pero sí Todo bien Aquí andamos en el trabajo Y ya Lo bueno es que no llovió así Cuando estábamos allá con Brenda Y a ver qué tal Sale ahora Ahí nos vemos Como están todos Ahorita ya Ahora sí tuvimos que sacar La KitchenAid Porque Voy a hacer unos trabajos Pesados No, no se crean Pero La vamos a usar Porque pues Quiero cortar el tiempo En mitad Entonces voy a usar esto Es lo que voy a hacer El día de hoy Ya les dije En la tarde Que iba a hacer yo Unos Un cheesecake Entonces voy a intentar Hacer algo nuevo Voy a hacer un cheesecake Y también unos cheesecake Como cupcakes A ver qué tal Porque Como que ya es tarde Para hornear Sí, ya es tarde Pero Mañana ¿Qué horas? Entonces Ahorita ya Me eché una siestecita Pues chiquita Y ahora sí A darle con todo Como dicen Brenda siempre con sueño Mira ahorita Vamos a hacer La Brenda Le encargué Que sacara estos Temprano Bueno Antes de que yo Llegara Una hora antes Y así para que esto Se ablandara Estuviera en Tiempo Ambiente Pero así Como temperatura ambiente Entonces esto Lo dejamos Igual La mantequilla Lo sacamos Para que igual Este suavecito Y así nuestro cheesecake Vaya a quedar Bien Esponjadito Entonces lo que queremos Que quede bien rico Ahorita esto Entonces por eso Le dije que lo sacara Un poco antes Así para que todo Quede bien Algo bien Vamos a hacer Algo bien Entonces Nos vamos a apurarnos Y ahí nos siguen Le voy a dejar Luego La receta Ahora sí Ahorita aquí La voy a poner acá Esto es lo que Vamos a hacer Para hacer el cheesecake Y pues Ahí nos Ahí nos ayuda ¿Qué más? Ay perdón Que no se van a dormir El día de hoy Porque nos van a ayudar Le estoy ayudando a Mario Y me dijo Que separe las galletas Y les quite la cremita Entonces En eso es lo que Le estoy ayudando Yo Ahorita vamos a derretir Uno de estos Porque pide Ocho Bueno ya le puse Voy a poner En la descripción Pero son Ocho Ocho cucharadas De butter Entonces es uno De estos Mira ya está Suavecito Yo sigo haciendo esto Creo que ya me tardé De verdad Y solo tengo Una tarea fácil Pero es que ¿Qué creen que yo? Como que a mí La horneada Nunca se me ha dado O una vez Le quise hacer Un pastel a Mario Y me salió Todo mal De sabor Quedó bien Pero No O sea Cuando lo saqué Así del horno Y lo Lo volteé En el plato Quedó bien Se veía bonito Pero fue pasando El tiempo Y se empezó Como a Como a chupar Por eso Desde ahí Entendí que Lo De hornear No era lo mío Pero fue De la intención Que cuento Pues sí Y este Y luego Creo que después Del pastel Se hizo bien duro ¿No? Sí Creo que Entonces aprendí Que no Ya moliste La galleta Ya se molió Y ya quedó Nomás Unas partecitas No Entonces nomás La estoy Acabando ahorita No Ok Y ahorita Le vamos a meter La Mantequilla Y de ahí Vamos a poner En el molde Para que quede Abajo Ok Yo estoy aquí Cuidando La mantequilla Que se derrita Esa es mi tarea Ya va así La mantequilla Aquí Y esto Mario Lo va A hacer Como una Masita Y esto Es la base Para el Cheesecake Ahí está Ya trae La mantequilla Ahorita Ya lo estamos Mezclando Y se está Haciendo Ya como que Durito Con 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 Como tipo Masa Esto Pues ahora Le vamos a echar 8 de estas Cucharadas De De azucar Es la más grande Yo creo Sería Como una cuchara Grande Con Que se come Sería Entonces ahí Vamos a hacer Eso Bueno y que creen Como siempre Se me olvida Que hay que Hornear Este El panecito Al molde Entonces ahorita Voy a sacar Unas cosas De acá Del horno Ya ves que Siempre como mexicano Dejamos todo Aquí en el horno Entonces Acompáñenme A sacar Estas cosas Ahora estoy aplanando Esto Para que quede Bien Bien Como se dice No No se Como se dice Pero para que Este bien Aplanado Esto Esto Lo vamos a poner En el horno Que se cocine Y de ahí Cuando ya está listo El La mezcla Del cheesecake Va a ir encima Pues mira Ahorita Mande a Brenda A poner Estos Para hacer Los cupcakes Le vamos a poner Ahorita La base Abajo Y Crossley Les enseñó Que le dije Que le quitaran Los estos Del Oreo La cremecita Ahí está Ahorita Brenda Va a meter Los panecitos Estos Unos Unos Cinco minutos Para que se doren Un poco Ahorita Ya Lo Estamos Haciendo Como en Cremita Para que ya Esté listo Para nuestro Nuestro Cheesecake Mario ya le puso Una taza De azúcar Y ahora Le está poniendo Media cucharada De sal Ay disculpe Fallas técnicas Requiere también 14 onces De sal Son 16 Pues ahí le calculamos Más o menos No sé No va a ir todo Pero mientras Vamos a Seguirle Con esto Como decían Los dientes Le agregó Aste Una Cucharada De De vainilla ¿Verdad? Ajá Una cucharada De vainilla Tenemos que Sacar todo esto Para que Se vuelva a mezclar Todo De vuelta Creo que Ya está Nuestro Mix Porque ya No tiene Como Gurum Ajá Oh Y Decidimos Poner esta Para que Deshiciera El grumo La otra Está La que está Más abierta Está bien Para que El El queso Se vaya Como Deshaciendo Ya esta Ya Deshizo Los grumos Y si quedó Ahorita No más Estoy viendo Si no hay Nada Acá Abajo Pega Si no Le vamos a Una Última Más Pero ya Menos Tiempo Ven Como Está Bien Queremos Así Queremos Que este Que no Tenga Nada De aire Ya Es mucho ¿No? O lleva Todo Eso Lleva Todo Esto Ah No Así Dice Así Dice La Receta Yo Digo No De la Receta Que uno Debe De Hacerle Para Quitarle El Aire Pero Creo Que aquí Ya quedan Todavía Grupos Ahorita Vamos A dejar Esto Aquí Mientras Que Hacemos Otro Mix Para Los Esos De Allá Ahora Mario Va a Empezar A Preparar La Segunda Mezcla Para Esto Para Estos De Aquí Son Tres Seis Nueve Doce Y Ya Ya No Va a Ser Mucho Se Me Andaba Olvidando Gravales Ya Me Estoy Durmiendo Yo Estoy Como Las Gallinas Este Las Gallinas Se Quedan En Una Rama De Un Árbol Y Estoy Sentada En Un Banco Pero Ya Se Ve Rico Y Está Rico Este Chiquito Es Para Mario Bueno Ni tan Chico Si Está Grande Pensé Que Teníamos Más Pero No 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 Tenemos Creo Que Además Compramos El Lo ¿Verdad? Ajá Ahí está Entonces Ya se Le quita El Aire Entonces Vamos A Meter Esto Ya Vamos A Meter Esto Al Horno Ay Papá Está Caliente Esto Pero Déjame Te Porque Ya sé Cómo Soy Yo De Cómo Se Dice Clumsy Cómo Se Dice Clumsy No Sé Cuando Te Suceden Cosas Que No Te De De Sor Si Yo Hubiera Puesto Eso Después Se Me Iba A Caer Todo El Agua En Todas Las Cosas Ahí Está Esto Así Apenas Aquí Cabía Otro Pero Ya No Hay Vamos A Dejar Esto Una Hora Y Ya Mira Ya Quedaron Ya Están Los Cheesecakes Y Este Quedó Bien Bonito Gracias Este Quedó Bonito Estos Están Chiquitos Pero Si Quedaron Bien Y Nada Más Mañana Le Echamos Lo Que Va Encima Y Vamos A Dejar Que Reposen Así Un Ratito Y Los Metemos Al Congelador Bueno El Refri Para Mañana Que Estén Listos Vamos A Hacer Unas Donitas De Manzana Y Ahorita Van A Ver Como Lo Hago Ahorita Quiero Quitar Esto De Acá En Medio Porque No Tengo El Herramienta Que Va Acá Dentro Quita Esto Entonces Hay Que Hacerlo Con Un Cuchillito Este Es Del Sam's No Se Si Pueden Ver Es De Members Mart Entonces Vamos A Hacer Eso Ahorita Ok Ahí Está Está Derretido El Chocolate Y Ahora Si Vamos A Apagar La Estufa Y Nada Más Vamos A Dejar Que Esto Se Siga Calentando Ahí Está Quedando Más O Menos No Son Los Más Bonitos Pero Están Quedando Así Están Nosotros También Nada Más Ahorita Le vamos A Poner Más Peanut Butter En Esto Así Y Nada Más Tirárselo Así Arriba Y A ver Si Ahorita Lo Ponemos En El Refri Y Ya Mañana Van A Estar Listos Ahí Está Bueno Ya Acabamos Ya Le Tiramos Ahí Poquito Y Si Ya Se Ve Diferente Están Feitos Pero Ya Con Eso Como Que Lo Achulan Un Poco Bueno Pues Ya Está Eso Ya Podemos Ir A Dormir Ya Está Todo Buenas Buen provecho A cada Uno De Ustedes Y Feliz Día De Las Mamás En Estados Unidos Dios Me Los Bendiga Saludos A Todos Buenos Días Buenos Días Unos Y Tardes Porque Ya Son Las Doce Dios Me Los Bendiga Feliz Día De Las Mamás Aquí Es Domingo Y Nos Vamos A Ir A Festejar Allá Con Mi Mamá Vamos Llevarle Unos Postres Que Nos Encargó Así Es Feliz Día De Las Mamás A Todas Aquí En Estados Unidos Y También A Las De México Yo Sé Que Ellas Siguen Festejando Era Puente Les Mandamos Un Abrazo Y Muchas Bendiciones Y Que Pues Dios Las Bendiga Y Les Siga Dando Fuerzas Porque El Papel De Ser Mamá Yo Sé Que Es Muy Difícil Yo No Tengo La Oportunidad De Serlo Pero Yo Lo He Visto Con Mi Mamá También Pues Con Mi Suegra ¿Verdad? Y Yo Sé Que No Es Un Trabajo Fácil Le Mando Muchos Saludos A Todas Las Que Nos Ven A Mis Amigas Por Allá En Dallas Que Dios Así Así Entonces A todas Las Mamás Latinoamericanas Las De Europa Las De Todo El Mundo Desde Desde Texas A Todo El Mundo Dios Me Las Bendiga ¿Qué tal? Pues Ahora Vamos a Ir A Big Spring Vamos A Ir A Bueno Ya Acabamos Ahí En La Comida Con Mis Hermanos Y Ahora Nos Queda Ir A Big Spring Porque Vamos A Ir A Comprar Unas Cositas O El Mandado Y Quiero Ir A Mi Tienda Favorita La De Las Herramientas Si Entonces Quiero Ir Allá Y Brenda También Yo Creo Quiero Ir A Distraerse Un Poco Pues Ir A Comprar Para La Semana Porque Mañana Lo Podemos Hacer Pero Queremos Estar En Casa Descansando Si Si Es Que Cuando Nos Toca Si Si Hay Que Descansar Bien Así Es Entonces Pues Ahí Nos Acompañan Ustedes Ay Se Abrochan Por Favor Entonces Ahí Nos Vamos Ahí Nos Vemos Allá En Bixby Así Es Por Aquí Creen Que Va Manejando Creo Que Ni Se Dieron Cuenta Pero Aquí Está La Chaparita Salgas Ay No Dejes El Volante No Sintieron Eso Hasta Ustedes Sintieron El Corazón Que Se Les Paro Con Tus Manos En El Volante Vamos Nos Dirijimos A Big Spring Saludos A Los Que Son De Big Spring Pues Que Creen Amigos Ahí Le Dicen A La Brenda Que Vaya Más Despacio Mira Ustedes No Me van A dejar Mentir Ahorita Vamos A ver El Video A que Hora Lo Tome Es La Hora Que Nos Vinimos Y Apenas Son Las 4 21 Ya Ni Yo Nos Vieramos Traed Allá Aquí Como A las 4 Y Media Y A Diez Minutos Menos A Dígame Dígame Que Es Eso Ahí Ahí Saber No Tú Dale Derecho Ahí Vamos Mira Aquí Esta Esta Es una Cara De Que Está Mintiendo Bueno Llegamos Comien Gracias A Dios Si no Pues Yo Ya Quedaba En Mi Sueño Bueno Pues Vámonos Mira Ya Llegamos Acá Al Mero Centro Ahora Tuvimos Que Salir De Otra Salida Porque Están Construyendo Allá Uy Si yo Les Contaría Aquí Este Aquí Es la Escuela Donde Creo Venimos Venimos A Vender Una Vez Aquí Bueno Nos Invitaron A A A Ven Tacos Para Las Maestras Porque Ya habían Comprado Los Tacos Desde Como Tres Años Ajá No Sí Como Como Tres Años O Menos Unos Dos Entonces Ahí Tuvimos Tuvimos Así De Vender Tacos Y Que Se nos Se nos Cae La Trae Se Desenchufó De la Camioneta Ajá Se desenchufó Y Nada Más Sentimos Así Que La Trae La Pum Híjoles Y Ahí Nos Ah Es Para Allá Abajo Y No Hombre Qué Cosas Luego Les Contamos Quiero Hacerle Un Video Para Una Seguidora Aquí Que Nos Pidió Algo De De La Trae La Es Que No Hemos Podido Por Lo Mismo Que No He Tenido Un Día Para Sentarme Y Hablar Uno Y Uno Con Ustedes Pero A ver Si Luego La Hago Muy Pronto Gracias A Dios Ya Llegamos A Nuestro Destino Y Aquí Es Donde Nuestros Cómo Se Dice Aquí Es En Nuestro Path Se Separan Nuestro Camino Se Separa Yo Voy Hacia Acá Y Brenda Va Hacia Allá Mira La Chofarita Bueno Pues Ahorita Ahí Nos Vamos Voy a Dejarlas La Tienda Porque Aquí Roban Bonitos Pues Estamos Aquí En La Tienda Agarré Un Carro Por Si Lo Necesito Y Vamos A Ver Qué Tienen Obviamente Cosas Pero A Ver Vamos A Dar La Vuelta Esta Bolsa Está Bonita Parece De Mecate Está Bonita Vean Esta Que Tienen Por Aquí Está Bonita Esta Esto Es Como De Corcho Y Esto Está Como Guardado Esta Está Muy Bonita Qué Precio Tiene 25 Vean Qué Bonita Está Esa Ahorita Como Para Los Que Van Ir A La Playa Vean Esta También Qué Linda Está Me Detuve A ver Aquí La Sección De Aretes Y Están Bonitos Estos Vean Tienen Varios Vean Estos Cómo Se Me Verían A Lejos Si Me Los Voy A Llevar A Ver Si Me Los Pongo Ahora Estoy Aquí Viendo Los Desodorantes Vean Este Cuesta Nueve Y Está Más Chiquito Y Vean Este Cuesta Ocho Y Está Más Grande A A Mi Me Gusto Utilizar Este Desodorante También Me Voy A Llevar Este A Ver Este Qué Qué Olor Vean Este De Acá Este Pepino Voy A Llevar Este Vean Esta Qué Bonita Esta Qué Trae Un Para Para Las Manos Ay Este Olor Como Me Gusta Y Este También Todos Los Del Limón Pero Yo Ahorita Tengo Jabón En Barra De Limón Entonces No Mira Esta Tienda Nueva No Tiene Mucho Esta Tienda Aquí Mira Aquí Se Venden Los Quick Nex Y Está Más Barato 8 Dólares Y Este También Esta Manguerita Este Es El Que Yo Necesito Vamos a Seguir Viendo No Aquí En Esta Tienda Se Me Pierdo Había Salido De La Tienda Pero Se Se Me Había Olvidado Una Cosa Y Es Que Me Habían Cobrado De Más Entonces Quería Ir A Reporte Para Que Me Dieran Mi Cambio De Vuelta Pero Acabé Voy Por Brenda Esperarla Que Pero Ahorita Voy A Regresar Como Que Le Estoy Dando Vuelta Así Y Luego Pasó Por La Ropa Pero Pasé Por Ahí Y Vi Este Saco No Es Para Mí Lo Agarré Para Mi Mamá Porque Le Compré Un Vestido Y No Tiene El Vestido No Tiene Manga Entonces Con Un Saco Creo Que Le Va A Ir Bien Este Entonces Ahí Este Costó 15 Y Luego Este Pantalón Es Como Color Como Color Beige Tiene Este Detalle Aquí Me Gusto Porque Me gusta Usar Pantalones Y Al Parecer Creo Si Me Va A Quedar Y Si No Me Queda Pues Se Lo Doy A Mi Mamá Y Este Su Precio Es De 14 Entonces Ahorita Regreso A la Ropa Vengo A ver Aquí Que hay Para La Cocina A ver Que nos Interesa Pero Como Que no Yo lo Utilizaría Tal vez Para el Baño Como Para Poner Cremas O Algo Así Vean Estas Oigan Estas 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 Bien Padres Sangre Como Para Cuando Vas A Lavar Algo Como Alguna Ropa Delicada A ver A ver Cuanto Cuesta Oh Está Buen Precio Esta A ver Yo Nunca Había Visto Esto Vean Así Se Usa Saben Que Se Me Parece Que Me Me Voy A Llevar Para Lavar Mis Tenis Porque Quiero Lavar Mis Tenis Y Esto Me Va A Servir Vean Toda Esta Sección De Sazonadores Este Este Es Como Mermelada Como Para Cuando Estás Enfermo De La Garganta Vean Estas Platones Grandes Como Para Cuando Tienes Invitados Esto Esta Bonito Cuanto Cuestan 13 Dólares Dice Que Son Hechos En Portugal Wow A ver Esto Acá Que Listo Esto Es Para Los Oh Son Unos Abre Para Abrir Las Botellas Para Abrir Las Cocas Vean Me gustó Este Quiero Comprar Unas Cucharas Nuevas De Silicón Todavía No Las Compro Y Quisiera Tenerlas En Uno De Estos Ahí A La Mano Pero Como Tenemos Poco Espacio No Sé Si Sea Una Buena Opción O Este Para Ponerlas Del Café Pero Pues Yo No Tengo Eso Ni Modo Vean Este Espejo Está Bonito No Me Alcanzan A Ver Ahí Hoy Me Puse Esta Blusa Que Compré Hace No Se Hace Creo Casi Un Mes Me Puse Esta Blusa Con Unos Leggings Y Unos Zapatos Y Me Peiné Así Y Esta Y Esta Blusa Está Bien Fresquecita Me Gusto Mucho Y Me Puse Esta Bolsa Que También Ustedes Vieron Que La Compré Uy Le Van A Cerrar Aquí O Que O Por Que No Quiere Porque Apagaron Las Luces Llegando Por Acá En La Sección De Las Lámparas Y Esta Está Bonita Vean Bueno Tienen Bastantes Esta Está Bonita La Como Está Esta Esta Se ve Como Amarilla Esta Bueno Tienen Lámparas Bonitas Y De Este Lado Tienen Pues Mucha Decoración Esa Está Bonita Y Esa Base Para Planta También De Esto Vean Como Para Al lado De Una Chimenea Wow De Cuanto Pues Y No Están Tan Caras Vean Están Bien Y Están Las Dos Miren Que Bonitas Wow No Pues Hay Para Las Que Gusten Yo Porque En Mi Casa No Tengo Pero Vean Que Bonitas Están Este Garlands Este Ay Como Se Llaman Si Así Como Esta Esta Bonita Vean Estas Que Que Grandes Vean Están Bonitos Estos Cujines Me Gusto Esta Como Para La Cama Y Vean No Esta Tan Cara Es Como Una Cojita Nada Más Ahorita Que Hace Caloria Nada Más Te Pones La Sábana Y Esta Risa Que No Lo Voy A Llevar Oh Pero No 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 Es 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 Y La De Nosotros Es Queen Oh Y Me Gusto Por Las Rayitas Negras Esta También Está Bonita Pero Igual Es Que Y Esta De Acá También Y Vean No Está Tan Caras Esta Y Está Suavecita Y Delgadita Ahorita Que Hace Calor Como De Este Material Así Como De Aluminio Pero Ya Se Hizo Bien Feo Y No Me Gusta Como Se Ve Este Blanco Creo Que Esto Se Ve En Suciar Mucho Mejor Este Gris Está Como Más Plano Y Este Si Lo Puede Uno Lavar Bien No Voy a Llevar Este Cuanto Cuesta Trece Tenían Otro Pero Ya No Está Voy a Llevar Este Ahora Estoy En Esta Sección De Descuento Y Todavía Tienen Cosas De Easter En Descuento Vean Estos Huevos Son De Vidrio Estos Estos Están Bonitos Pero Ahí Te Encargo Si Se Rompe Uno Vean Este Es Una Caja Para Decorar Esto Que Es Para Para Poner Las Servilletas Le Pones Es Como Anillos Para Las Servilletas Esto Que Es Es Un Cuadro Y Esto Que Es Esto Para Hacer Huevos Silicone Por Chirset Esto Que Vean Para Acomodar Los El Papel De Regalos Vean Que Interesante Porque Luego Uno Nada Más Mete Ahí Ahí Se Va Yo Vean Este Está Bonito Este Cuanto Cuesta Nueve Dólares Ahora Vine A dar A la Sección De Zapatos De Niña Vean Estos Que Pueden Están Así Van Como Atorados Como Esos Carros Que Se Levantan O Ya Se Rompieron No 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 Tienen Que Estar Así Están Medio Chistosos Vean Estas Chanclitas A Ver Me Las Voy A Medir Estas Si Me Quedan Y Ahorita Se Los Voy A Comprobar Que Si Me Quedan Vean Ahora Estoy En Esta Sección Buscándole Algunas Blusillas A Mi Mamá Para Que Las Ure Para Andar En La Casa Y Como Le Dice Uno Para Que Ande Uno Chancleando No Lo Se Como Le Digan Ustedes Pero Nosotros Haciendo Ropa Para Chanquear Para Estar Allí En La Casa O De Chanquear Para Andar Bueno Si Chanqueando Haciendo El Aseo De La Casa Y Este Y Estoy Viendo Está Bonita Esta Pero A ver Que A ver Que Encuentro Vean Quien Viene Ya Me Encontro Y Yo Apenas Voy No Ya Ya Casi Voy Finalizando Ya Salimos De La Tienda Y Ahora Estamos Aquí En Walmart Y Estamos Haciendo Vinimos A hacer Compras Para La Semana Vamos Comprar Fruta Pero Hasta Ahorita Lo Que Llevamos Viene Esto Esto Es Lo Que Hemos Comprado Una Base Para Poner Los Botes De Agua Que Cuando Mario Lava Los Carros Esos Dos No Se Que Sea El Dice Que Es Aceite Está Feliz Y Ahora Vamos A Buscar Unos Focos Para La Casa Que Creen Amigos Ya Acabamos Allí En Walmart Se Nos Olvidó Cerrar La Sesión De Ayer Es Que Nos Llevamos Unas Cosas Nada No Se Crea No Se Es Que Ya Uno Se Le Olvida Que Trae La Cámara Y Ya No Grabamos Es Que Estábamos Buscando Fruta Y Verduras Y Luego Que Se Nos Olvidó Pero Como Quiera Nada Más Agarramos Lo Que Vieron Ahí Lo De Lo Mío Y Luego Unas Frutitas Si No Agarramos Y Unos Focos Pero Ahora Vamos A Hacer Una Una Cosa En Instagram A Ver Si La Gente Ahorita En Unos Diez Minutos Nos Dice Que Es Ustedes Que A lo Mejor Lo Van A Ver Mucho Más Después Pero Ustedes Que Nos Opinan Hibachi O Como Se Alitas Unas Alitas O Como Comida China Ustedes Que Dirían Eso Ahorita Lo Voy A Poner En Instagram A Ver Que Dice La Gente Con Y Lo Bueno Es Que Están Al Lado De Los Están Al Lado Bueno Ahorita Vamos A Hacer Eso Voy A Poner En Instagram Acuérdense Amigos Mira Ahorita Estamos Aquí Haciendo El Este Aquí Está El Javachi Express Y Aquí Está El Wingstop Hicimos Una En Este Instagram Entonces Acuérdense De Subscribirse Para Hacer Estos Tipos De Cosas O A A A Y Ahí En Javachi Express O Aquí En Wingstop Ustedes Decidan Bueno Pues Como Mario Ya Se Los Platico Pues Estamos Aquí En La Camioneta Veanos Esperando A Que Pues A Ver Que A Ver Que Deciden Ustedes Y Este Y También Le Queremos Mandar Un Saludo A Seid Mesta Ella Vive Aquí En Big Spring Y Creo Que Ella Es De Monterrey Si No Mal Recuerdo No Mal Recuerdo No Mal Recuerdo Y También Aprovechando Le Quiero Mandar Un Saludo A María Andrade Ella Es De Ablin Y Hace Mucho Tiempo Nos Había Mandado Mensaje Que Nos Quería Conocer Y Por Una U Otra Cosa Pues Como Que Sus Mensajes Se Nos Perdieron Entre Tantos Mensajes Y Cuando Veníamos En Camino Mario Me Dijo Te Acuerdas De Una Seguidora Que Es De Hablin Y Apenas Hace Como Una Hora Que Me Mandó Un Mensaje Yo Yo La Llamamos Con El Pensamiento Le Sonó Los Oídos Pero Pues Como Ya Les Dijo Mario Estamos Aquí Este Estoy Buscando Los Saludos Si me Ven Acá Este Agachada Estamos Pues Aquí Esperando Esperando A Que Nos Digan Donde Yo Ya Tengo Hambre O Será Que Al Fin Del Día Mario Se V Winsop Y Yo Vaya Cada Quien Yo Un Plato Y Un Plato Nos Medemos En Medio Y Comemos De Cada Uno Y Bueno Pues Les Voy A Mandar Unos Saludos Aquí Rápido Rápidamente A Este A Los Del Youtube Que Son Los Que Del Último Video Si Leemos Sus Comentarios Como Ya Les He Dicho Otra V A Veces No Los Contestamos Por Falta De Tiempo Pero Muchas Sandra Delgado Claudia Flores Medina Claudia Méndez Elizabeth Betancourt Karen Lara Fanny Centeno Gareyun Espero Que Lo Esté Diciendo Bien Reyes Marisol Benítez Marisol Benítez Es La Hermana De La Iglesia En Dallas Prima De Eric A Jaime Caliz A Gladys Robado Muchas Gracias Gladys Porque Tú Siempre Estás Comentando En Nuestros Videos Te Lo Agradecemos Muchos Saludos Para ti Hasta Argentina A Mari Ortiz A Lolis Vlogs También Siempre La Vemos En Los Comentarios Gloria Espino Este Quien Más Maritza Flores Ella Es De Monclova Coahuila Muchas Gracias A Yolanda PG A Carla Pitti Muchas Gracias A Todos Y Cada Uno De Ustedes Que Ven Y Que Nos Apoyan Aquí En Nuestro Canal Y Este Yo Sé Que Somos Varios Y Muchas Muchas Gracias Se Los Agradecemos Por Su Amor Y Su Apoyo Que Nos Dan Y Bueno Pues Seguimos Esperando Estamos Haciendo Más Hambre Y Se Pone Más Así Intenso Ahorita Si Entonces Les Hubiéramos Dado Un Tiempo Ahorita A las Siete Y Media Ahorita Les Ponemos Ya Se Termina A las Siete Y Media Ahorita Le Ponemos Entonces Acuérdense Suscríbanse En El Instagram Para Que Ustedes También Participen Con Nosotros Así Es Ay Si No Ahorita Vamos A mandar Unos Saludos Acá En Instagram Los Que Han Participado Ah Claro Que Si Gracias A todos Ustedes La Verdad Son Muy Muy Lindos A ver Vamos A ver Que Brenda Diga Los Nombres Y Quien Cree Que Va Ganando Va Ganando Insta Híjole A Ver A Ver Yo Digo Los Nombres Vamos A Empezar Saludos A Yaddy 08 Rosy Guadiola Cayla Macedo Mayrola Rosy 6 Mariela Rangel Sonia León María Amador Jessica Sánchez Ah Ya Esto Ajá Muchas Muchas Gracias Y Participen Sé Que Han Visto La Historia Pero No Han Dicho Donde Ir Entonces Y También No También Les Vamos A Mandar Saludos A Reyes A María A Jessy A Carolina Nancy Lina Patti Brenda Alfa Isabel Sonia Mariela Eli Rosy Delia Se me Ve el Aire Y Marisela Valeria Valeria Muchas Gracias Y Pues Ya saben Por aquí También Subimos Contenido Acuérdense Y No 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 Di Cuenta Pero Si Vieron Como Está La Brenda Está Bonita El Día De Hoy Es Que Ahora Si Me Bañe No Es Que Ahora Es Que El Diario Me Ve Con El Uniforme Del Trabajo Ya Ya Me Había Olvidado Como Se Veía Normal Y Hoy Si Me Puse Otra Otra Blusa Y No Traigo Tenis Pero Bueno Pues Si Yo Creo Que Yo Creo Que Ya A ver Que Les Dejamos A ver Ya Cuando Estemos Adentro Del Restaurante Les Vamos A Mandar Saludos Aquí En El Blog A Todos Los Que Están Conectados En Instagram Y Los Que Están Conectados Por Aquí En Youtube Muchas Muchas Gracias Y A ver Si Todavía Se ve Bien Este Celular Porque Alguien Vean Lo Que Le Paso A Este Se Me Cayo Vean Mario Se Echó El Celular A ver Si Luego Lo Podemos Meter A La Segurante Pero Saludos Para Todos Ustedes Que Están Detrás De La Pantalla Bueno Pues Este La Encuesta Ganó Y Dice Que Vayamos A Winstop Si Ganó Y Dice Que Winstop Es Donde Vamos A Así Es Que Allá Nos Dirigimos Y Ojalá Y Todavía No Cierre Si Se Nos Fue El Tiempo Así De Rápido Si Se Nos Pasó El Tiempo Rápido Platicando Con Ustedes En Los En Vivos Y Bueno Pues Ya Que Platicamos Ya Hicimos Hambre Y Vámonos A Comer A Cenar Ya Porque Esto Ya Es La Cena Ah Pues Hasta Las 12 Dice Mario Pero Como Quiera Pues Ya Tenemos Hambre Gracias Si El Si Creo que Ya es Pura Agua Pero Pues Yo No Me Voy A Terminar Esto Les Aseguro Que Yo Nada Más Voy A Tomar Hasta Aquí Hubiéramos Pedido Nada Más Uno Pero Ya Incluye El precio Ok Bueno Está Bien Este Refresco Me Alcanza Para Hoy Al rato Y Mañana En El Desayuno No No se Creean Nosotros No tomamos Refresco En El Desayuno Y El Tr O Cree Es No Cree Cree Pues ya terminamos de comer Vean Todavía quedó Pero ya Ya no podemos Yo ya comí esto Y vean mi refresco Lo que les dije Hasta aquí tiene Hasta aquí Les dije yo nomas me iba a tomar este pedazo Contento Pues vámonos Que le contento con el resultado La gente es eso Pues ya nos vamos De regreso a casa Aquí vamos pasando por la refinería De Big Spring Pues ya vamos llegando aquí A nuestro pueblo El gran pueblo Todas esas luces Desde hasta allá Hasta acá es El pueblo Está chiquito Vean les voy a enseñar aquí Este es nuestro pueblo Como dice el rey león Todo lo que ves De allí Hasta acá Es nuestro rey Este es el pueblito Está chiquito Está chiquito Creo que en cinco minutos Lo pasas Pero bueno Gracias a Dios Ya llegamos A casita Bueno pues ya llegamos a la casa Estamos antes Y ya Ahora sí A buena hora A buena hora Ahorita pues me quiso Agarrar el sueño En el camino Pero ustedes ya conocen Que cuando ya ida en la casa Ya no tienes sueño Pero este Pues ya hasta aquí Vamos a dejar este vlog Por el día de hoy Muchas gracias Por habernos acompañado Gracias y otra vez Felicidades a todas las mamis allá Y Dios nos bendiga A todos nuestros seguidores Y toda la gente Por igual Así es Bueno pues Ya saben No se olviden de Suscribirse Dejarnos comentarios Darnos like Y muchas muchas gracias A todos Que tengan una linda noche Que descansen Adiós amigos Bye